Este domingo en Prevenir. Golpe al narcotráfico. Operación Cambó. Incineración de 500 kilos de marihuana. Brigada Blanca en el Barrio 31. Primera maestra de orquesta. Visita escolar al Departamento de la Policía Federal Argentina. Persecución, enfrentamiento y detención en Villalugano. Domingos, 9.30 am por Canal 9. Domingos, 9.30 am por Canal 9.